¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya mala! ¡Vaya! 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 ¡Vaya mala! Yo voy a la escuela, ¡la primera vez! Quiero tenerte. Pase por bien. Comerme o beberme. Venerte de aire. Humor delicioso frangueso fantacioso. Amor natural, amor espiritual. Amor mental, amor digital. La vida no fue para, comenzar a volar, empecé llorar, sentiste, sentiste, no sentiste, decirte que no he parado hasta tu año, estuvo por ahora hace dos, cuatro años. Taua, 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 Pan de batalla, Taua, Taua, Pochoa, Taua, 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 Taua Loca, Loca, Somos la llaman, estienes y picorpio con un acoso. yo no quiero ser mi sicko, yo no quiero ser m będę巨chica, mi amor madreía, bienvenida. Tu rica rica, să fie rica, tu rica rica s à t rica. ¡Gracias! Aquí viene la victoria soca bodas, juega loca, loca, lloca, loca Samos Maria Samos Maria ¿Donde esta? ¿donde suena? ¡Samos Maria! Ficha-ratit Esta ¡ capacity rica! ¡Mitral! Esta es rica, esta es rica, esta es rica, esta es rica Sabo María, Sabo María, Sabo María ¡Qué lleno! Reguando la palabra, la palabra Suena, 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 suena No va a parar, que va, que va a pegar No hay culo, no hay culo, no hay culo Soy tu amor, tenemos su amor Gantar, suena, 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 suena No hay culo, no hay culo, no hay culo Regreo, agotra, soy pan Ajá... Chopa María De la NCAA De la NCAA Esto no para la tensión, esto no es la televisión Gracias por ver el video